Al acceder por primera vez a determinados servicios de renta 2022, desde la sede electrónica o desde la app Agencia Tributaria, deberás ratificar previamente tu domicilio fiscal. También podrás consultar y modificar un domicilio ya ratificado desde la gestión ratificación del domicilio fiscal, disponible en el portal de renta 2022. Accede al servicio de renta de tu interés. Identifícate con clave pino número de referencia o accede con certificado DNI electrónico. Selecciona el tipo de actuación, en nombre propio o como representante. Revisa los datos del domicilio fiscal que figura en el censo de la Agencia Tributaria. En caso de titularidad arrendatario, deberás indicar el NIF del arrendador. No se requiere ratificación a las personas dadas de alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores. Puedes continuar con el trámite de renta, o modificar el domicilio mediante la declaración censal correspondiente. Selecciona el tipo de titularidad. Si los datos son correctos, pulsa Ratificar. El domicilio queda ratificado. Puedes descargar el justificante y continuar con tu gestión de renta. En caso de que los datos del domicilio no sean correctos, pulsa Continuar. Si el sistema detecta que eres titular de inmuebles urbanos residenciales, se mostrará un listado con ellos. Pulsa sobre la referencia catastral que corresponda a tu domicilio fiscal para que se muestre el detalle y modifica o ratifica los datos. Si no se reconocen inmuebles urbanos residenciales de tu titularidad, deberás introducir la referencia catastral. Puedes utilizar el buscador Catastro para obtenerla. Pulsa Modificar. Modifica los datos existentes o pulsa Limpiar para cumplimentarlo de nuevo. Dispones de una ayuda para localizar fácilmente la dirección. Por último, confirma las modificaciones. ¡Gracias!